El cambio es el camino con el que el mundo muda su piel. Necesitamos soluciones innovadoras para enfrentarnos a nuevos desafíos. Por eso, cada día vamos un paso más allá. Más allá con la eficiencia. Más allá con el planeta. Más allá con las personas. Más allá. Más allá. Más allá. Liderando con propósito e innovación el cambio del mañana. Mejorando el bienestar de las personas. Pero todo cambio empieza desde dentro. Y cambiar implica cuestionarse todo. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo comunicamos? ¿En qué creemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Para quién somos importantes? ¿Cómo vemos el futuro? Por eso, ahora Eurofred cambia. Para que todo lo que soñamos y en todo lo que creemos nos una de manera más fuerte e impregne a cada uno de lo que hacemos. Siempre con compromiso, curiosidad, agilidad y sostenibilidad. Eurofred muda su piel. El cambio está en marcha. Bienvenido. La educación es horrible. El cambio está en marcha. El cambio está en marcha. Bienvenido. Gracias.